¿Sabías que según el artículo 3 de la ley 19.279, si posees una discapacidad, tenés derecho a adquirir un automotor nacional sin pagar IVA o importado al valor de su país de origen, sin pagar impuestos, ¿lo sabías? Bueno, conoce tu derecho. Estamos hablando de la vista y sabemos, ya después de haber hecho tantos programas de médicos por naturaleza, que hay una relación directa y hay una incidencia de aquellas personas que padecen de diabetes con la pérdida de la visión. Por eso es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Y cuáles son los tratamientos posibles? Nos lo dice la doctora Susana Cura. La retinopatía diabética está basada en un trípode de prevención, que sería una prevención primaria, una secundaria y una terciaria. La primaria sería promoción y educación sanitaria, controles de presión arterial, controles de colesterol, buena actividad física y la secundaria mediante un screening, o sea, un tamizado de los pacientes que puedan tener patología y el tratamiento con LASA. En cuanto a una terciaria, si ya la retinopatía diabética avanzó, vamos a estar al frente de la posibilidad de tener que hacer un tratamiento, tal vez quirúrgico, dentro del cual tenemos la viterectomía y drogas intravitreas. A grandes rasgos tenemos una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que se suele llamar insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente. El número de diabéticos ha aumentado a lo largo de los años y en nuestro país podemos estimar que aproximadamente entre un 5 y un 7% de la población general sufre de diabetes. Y el 50% de esta población desconoce este tipo de enfermedad. Las causas que lo generan son, digamos, altos niveles, obviamente, de glucemia circulante, y lo que va a dar fundamentalmente es una enfermedad, digamos, sistémica, que tiene una alta tasa de morbilidad y una alta tasa de mortalidad. La morbilidad está determinada por alteraciones en la microvasculatura, lo cual nos va a dar la retinopatía diabética, la neuropatía y la nefropatía. Y la mortalidad nos da la cardiopatía con probable muerte. Dentro del tipo de diabetes proliferativa y no proliferativa, no tratada en tiempo y forma, nos va a conducir a la ceguera. Y dentro de la maculopatía diabética, nos va a conducir a la ceguera legal, o sea, a un alto grado de discapacidad y de invalidez en los pacientes. Bueno, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo se diagnostica? ¿Por qué es tan importante la escuela? Especialmente cuando hablamos de ámbitos alejados de los centros de salud, donde se tiene poco acceso a ir a un oftalmólogo, porque las prioridades son otras, porque encontrar un pediatra o encontrar un clínico o un médico de familia es mucho más importante que ir al especialista. Lo que no quiere decir que no sea importante, porque como bien nos decían Alejandro y Andrea hace un ratito, la vista o la pérdida de la visión genera una invalidez y una discapacidad importante. Por eso, Taco, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vivimos alejados de los centros urbanos? ¿Debemos exigir que nos tomen la vista, que los maestros tomen rol en esto? A hablar, sí, digamos, conversar directamente con las maestras de las aulas de todas estas regiones. ¿Por qué? Porque un chico cuando nace con un defecto de la vista, el chico no sabe que tiene un defecto de la vista, ¿sí? Puede no saberlo. Entonces, puedes ver que en el aula no se concentra, no aprende, no entiende lo que le están diciendo, porque no ve el pizarrón. Es porque no ver, no se concentra, no concentrarse, este... Y aparte vos me estás diciendo que él no tiene referencia, entonces por ahí no sabe que el problema es ese. No tiene ninguna referencia, al no tener referencia la maestra dice, no moleste más, no, 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 anda. Claro. Bueno, esa era en mi época, no sé cómo es ahora. Está bien, no importa, pero la realidad es que está distraído, no puede focalizar. Claro, y lo importante de esto es que la maestra lo que debería hacer, por ejemplo, es hacer un dibujo en el pizarrón, ¿sí? Pero a cada chico que entre un chico, se le hace, le pone una E para un lado, o le pone un 2, entonces lo va alejando, se dice, tapate un ojo. Pero no que se tape el ojo apretando, ¿eh? Sino que se tape el ojo con el dedo puesto sobre la nariz. Para no apretarse el ojo, entonces que mire directamente. ¿Qué ves? Veo esto. A ver con esto, veo esto, ¿sí? Hace un dibujito más chiquito, ¿qué ves? Veo esto. Bueno, ese chico ve bien. Lo que se va a dar cuenta la maestra, y se va, como me pasó a mí, es que muchos chicos tienen dificultades en la vista. Muchos. Mucho más de lo que suponemos. Mucho más de lo que suponemos. Y los chicos no lo saben. Y entonces es importantísimo hacer este ejercicio. Y ahora también lo tiro hacia la gente grande, la gente del campo. A ver, vos, ¿cuánta gente que vos ves en el campo, en el interior del país, o en las poblaciones campesinas, tienen anteojos? Ninguno. Pocos, muy pocos. Solamente el que de una manera o de otra va a la ciudad y vuelve, vuelve a la ciudad. Y si los tienen, tienen unos que duran... Que duran toda la vida. Lo que duran toda la vida, como si las dificultades no irían en aumento. Porque, digamos, también es una especialidad muy específica. A veces cuesta mucho que lleguen hasta allá. Después hacerse los anteojos también puede ser un problema, un problema económico. Digamos, estas situaciones en el interior existen. Y, bueno, lo importante de eso es saber que si van a los hospitales, bueno, se les puede dar una cobertura y resolver este problema. Claro, que de hecho pueden tener y pueden acceder a un par de anteojos de manera gratuita. Y lo importante es esto, es saber que se tiene la información y que hay que ir al oftalmólogo porque la vista es importante y es importante cuidarla. Y si no lo cubre Salud Pública, Desarrollo Social sí puede cubrirlo. Perfecto. Se inicia el trámite. Claro, se inicia el trámite. No es una competencia solo de Salud Pública, también de Desarrollo Social. Bueno, pero no bajar los brazos. Está con nosotros el doctor Nicolás Fernández Mejide, que es oftalmólogo. Ah, después de la pausa, después de la pausa. Nos va a estar hablando sobre el geratocono. ¿Así se dice? ¿Geratocono? Así es. Geratocono. Bueno, conoceremos una patología distinta. Averiguaremos cuál es, de qué se trata, cómo la identificamos y si efectivamente tiene o no tiene tratamiento. Ya estamos de vuelta. No te vayas. Sabías que la internación, según el plan médico obligatorio, contempla la cobertura general, clínica médica y quirúrgica. En el caso de que sea una internación especializada, abarca la cirugía cardiovascular, pediátrica, neonatología, terapia intensiva, unidad coronaria, tocoginecología y psiquiatría hasta 30 días. I'm just looking, just looking for the way around. He disappears this.